Hoy hablaremos de una de las actrices y conductoras más emblemáticas de la televisión mexicana, que fue de Janet Arceo. Janet Arceo Maldonado nació el 30 de septiembre de 1955. Más conocida como Janet Arceo, es una actriz, directora y conductora mexicana. Desde muy pequeña ha colaborado con varias empresas televisivas en México. Debutando en 1961 en el programa El Club del Hogar. Conocida en aquel entonces como la locutora más pequeña del mundo. Y desde entonces, Janet participó en muchas compañías y cadenas de televisión. En 1973, sin duda alguna, realiza uno de los personajes que más marcaría su carrera a nivel internacional. Ya que fue Doña Edubiges Fajardo, o mejor conocida como La Loca de la Escalera. El 3 de noviembre de 1982 dio paso a un proyecto de radio que se conoce como La Mujer Actual, conducido por Janet. El 3 de noviembre del 2007, el programa de Janet cumplió 25 años de transmisión ininterrumpida. Actualmente, se dedica en gran medida a este programa de radio. Que sin duda alguna, tiene grandes colaboradores como mi amiga María Esther Martínez Herosa. Y colaboran en dicha emisión. También lo recordamos por haber participado en la película De Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Y en programas como El Teletón, Estrella de los 80's, Juguemos a Cantar, Hogar, Dulce Hogar. Y en películas como Las Aventuras de las Hermanas X, Los Forajidos y Atrás de las Nubes. Actualmente, es una de las mujeres con mayor credibilidad en el mundo de la radio. Con uno de los programas más importantes que tiene Grupo Fórmula. Definitivamente, es uno de los personajes más importantes de la radio mexicana. Ahí está, como luce en la actualidad, Janet Arceo. ¿Tú la recuerdas? Gracias. 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 Gracias.